El Frente de Izquierda dice lo que los demás callan. Los grandes grupos económicos y sus candidatos quieren que volvamos a pagar sus crisis. No les importan tus reclamos. Tu voto al Frente de Izquierda es el único voto útil para hacer valer tus derechos. No te dejes engañar por un supuesto mal menor. El 25 mostremos que somos cada vez más trabajadores, mujeres y jóvenes, que le decimos no al ajuste y a la impunidad de los poderosos. Vamos por más diputados de izquierda y una gran votación nacional.